La red compleja es todo tipo de red que conecta elementos en un sistema y que de alguna forma nos define la cartografía del sistema. Pueden ser personas que se conectan a través de móviles, pueden ser hormigas en una colonia que interactúan por señales químicas, genes en el genoma, cualquier tipo de red donde las interacciones dan lugar a fenómenos complejos. Es parte de cualquier sistema complejo. En cualquier sistema complejo que observemos en la naturaleza o en la sociedad, vamos a observar que se está formado por muchos elementos de interacción. Es más que parte de la evolución, es casi el sustrato de la evolución. Sin duda son parte de una evolución social y más que de una evolución podríamos decir una revolución. Han cambiado la forma de interaccionar de las personas, han cambiado las formas sobre todo de interaccionar de grupos de personas que en otras condiciones no serían capaces de darse cuenta de que hay una masa crítica de personas que piensan igual y que pueden tomar decisiones colectivas. Las redes tienen una gran ventaja y es que permiten una transferencia de información en la que uno puede decidir qué información recibe, con quién ligas esa información y en el fondo uno puede controlar la calidad de la información que le llega. Y teniendo en cuenta que esa información ahora es mucho más rápida, especialmente en nuestro campo, en el campo de la ciencia, se nota mucho un cambio cualitativo. A que más fácilmente las ideas se intercambian y se puede acelerar el conocimiento. Probablemente las redes han generado un cierto cambio en la forma de pensar el conocimiento. Habrá que ver con el tiempo en qué se traduce eso. Yo personalmente pienso que para los que tuvimos una educación pre-internet quizá estamos más preparados para aprovechar más el fenómeno y para quizá algunas de las personas que van a vivir toda su vida en el fenómeno de internet con la información fácil, pero a veces poco reflexionada, el impacto sea distinto. Pero habrá que ver. El problema de la serendipia es un caso particular de un problema que los físicos que trabajamos en complejidad estamos intentando convertir en una teoría real. Porque la serendipia no es más que un caso particular de cambios bruscos que observamos en la evolución de la vida, en la evolución de la tecnología, en muchos fenómenos. Y empezamos a perfilar un poco la fenomenología que hay detrás. Es un problema dificilísimo, pero es atacable. Y piensa que en física, de hecho, ya que se menciona esto, quizá los físicos somos los más habituados a saber manejarnos bien, en buscar ideas y encontrarlas. Música Música Música